Hola, hola, bienvenido a tu lectura del 22 al 28 de enero. Si es primera vez que estás por acá escuchándome, soy Maya Luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá, así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio o notificación. Comenzamos entonces con tu horóscopo, no sin antes recordarte que las predicciones especiales de esta luna nueva las encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones, allí te dejo el enlace donde podrás tener acceso a más material exclusivo. Pisis, vamos a ver qué tiene que decir el tarot para ti y en esta primera parte de la lectura nos vamos a enfocar en ese escenario acontecimiento más importante de estos próximos días para luego enfocarnos en escenarios más puntuales como dinero, trabajo y también hablaremos Pisis del amor. Veamos qué trae esta temporada para ti en la que el sol comienza a transitar por el signo de acuario. Ok, Pisis, a ver las cartas, la carta de los enamorados primero que nada me dice que vas a estar tomando decisiones y se van a estar tomando decisiones que tienen que ver con una limpieza para sacar de tu vida lo que ya se venció, lo que ya cumplió su objetivo, lo que ya cumplió su ciclo, lo que ya no ha de ser. ¿Por qué? Porque comienzas el próximo mes, bueno, sí, bueno, el próximo mes comienza el sol a transitar por tu signo. Apenas está entrando en acuario pero ¿qué pasa? El mes antes es como el precumpleaños, es como tú, para que el sol ingrese a tu signo tú tienes que poner todo al día y parte de poner todo al día para empezar tu nuevo ciclo solar, tu nuevo ciclo solar se trata de sacar lo que ya se venció para emprender livianito, con poquito equipaje, solamente con lo que de verdad te quieres llevar o vas a necesitar en esta próxima temporada que se abrirá para ti. Por eso te hablaba de decisiones sobre de que las vas a estar tomando tú, Pisis, o la otra parte va a estar tomando decisiones también, pero al final del día se trata de cierre de ciclos, de transformaciones. Las cartas también me hablan del tema pasional, el tema de la sexualidad va a cobrar mucha fuerza en los próximos días para ti y hay algo relacionado con un viaje, con otras tierras que se va a estar activando, ya sea trámites de pasaporte, trámites migratorios, puede ser también entrevistas de trabajo o para muchos de ustedes se trata o de un viaje, también puede ser de algo relacionado con mercancía en otro lugar, evaluar oportunidades de negocio en otra ciudad o en otro país. Vamos a ver, Pisis, empecemos a darle forma a la lectura, en la parte laboral, en cómo te ganas la vida. Algunas cosas van a retrasarse un poco y te veo de manos atadas. Necesitas algo que va a tardar un poco y ese algo es como si te cerrara algunas puertas por el momento. Por ejemplo, quieres abrir un local pero necesitas una permisología. Resulta que la permisología, ese documento, esa certificación te la entregan hasta final de mes, hasta mediados de febrero y aquí te veo de manos atadas y esto a su vez complica un montón de cosas, que sin esto no puedes hacer esto, sin esto tampoco te van a probar esto y cuando te das cuenta es como un efecto de embudo que hasta que no soluciones este tema no se te van a abrir las otras puertas, las otras oportunidades. Entonces por el momento toca adaptarse a los procesos, a los tiempos, hasta la burocracia para que finalmente puedas ver, digamos, puedas ver avances en estas situaciones. Por el momento no te conviene agobiarte por situaciones que no está en tus manos cambiar. Se trata de tiempo, no se trata de un no. Pisis, en el amor. Me voy a enfocar primero en las personas que tienen a alguien en su vida para luego ir con los solteros. Para las parejas aquí hay un viaje, mudanza, cambio de sitio, puede ser cambio de empleo, que se activa. Veo que también la carta de la sota de espadas me habla de un reclamos o cierto malestar por una discusión que se va a dar en este contexto. Si te estás mudando pareciera que tu pareja no está de acuerdo o durante la mudanza surgen algunos contratiempos o malestar porque es un reclamo, no es un contratiempo de ay mira mi amor llegamos tarde, es de llegamos tarde por tu culpa. Si se trata de un viaje también toma en cuenta lo que te estoy diciendo y si se trata de que no lo hacen junto quizá por aquí puede venir un poco digamos el reclamo. Puede ser por retraso porque tomaste decisiones y no me dijiste porque llegaste tarde pero en medio de una mudanza, un viaje o un cambio de empleo va esto va a ser producto o en este contexto se da una discusión con tu pareja. Bueno más que una discusión es un reclamo que te hacen a ti piscis. Sigo con las parejas, ya voy con los solteros. Para las parejas aquí hay ustedes van a tener una conversación sobre lo que no está funcionando, la sexualidad, hay algo que ya se venció en la relación y ustedes para continuar necesitan hacerlo sobre bases distintas con una nueva dinámica, con una nueva estructura. Para muchos de ustedes se trata de revisar todo lo que tienen en común, bienes, lo vamos a invertir o no, cuánto estás invirtiendo tú, cuánto tengo yo. La carta de la justicia me habla sobre un documento que se tiene que firmar sobre un trámite, puede ser vamos a sacar la visa, vamos a comprar esto, vamos a constituir, vamos a comprar, vamos a vender, pero se trata de bienes en común o proyectos en común que pueden estar iniciándose o terminando pero que en medio llevan un documento, una firma o un sello. Los solteros, piscis, solteros, vamos a ver qué dice el tarot para ustedes. Ok, lo que les hablaba al principio, mira, el tema de los viajes, el tema de los traslados, para piscis lo veo con mucha fuerza en esta nueva temporada, sí, quizá no es un tema de una semana sino de digamos las próximas cuatro semanas cuando el sol va a estar transitando por el signo de acuario. Para piscis el tema del extranjero, de otras tierras, viajes, cambio de empleo, digamos toma bastante fuerza. Para los solteros yo siento que ustedes, aquí hay definitivamente lo que les decía al principio, decisiones que van a estar tomando que directa o indirectamente van a influir o van a traer cambios en tu vida amorosa. Te vas a mudar, comienzas un nuevo empleo, muchos inicios en tu vida, piscis, que de alguna manera te van a conectar o van a tener gran influencia en el tema del amor. Aquí hay un ciclo que se cierra y es una decisión que por lo que yo veo acá la vas a tomar tú. Tú decides mudarte, tú decides cerrar una etapa de tu vida, cambiar una vieja visión por una nueva visión, alejarte de un ideal, de una persona, pero es una decisión que tú vas a tomar y tiene que ver con hacer esa limpieza porque tú ahora vas a decidir qué te llevas y qué no te llevas al nuevo ciclo solar cuando, bueno, el astro rey comienza a transitar por tu signo. Para piscis, mira, veo que hay, evita discusiones a través, en las redes sociales o hacer indirectas, publicar cosas de las que después te puedas arrepentir. Hay una victoria con un hombre económicamente bastante estable, que las cartas me dicen eso, hay una victoria, no lo voy a adornar, una victoria con un hombre que económicamente está bastante estable. Puede ser que esta persona entre en tu vida, puede ser que la persona ya está en tu vida y se manifiesta abriéndote caminos, ofreciéndote oportunidades, ofreciéndote un empleo. Pero puede también que se vincule, digamos, comiences como a salir con alguien con quien tenías un vínculo laboral o un vínculo solamente económico. En cualquier caso, veo que esta persona, por lo menos, en cuanto a estabilidad, en cuanto a posibilidades de proyectos, viene a sumarte, viene a abrirte caminos. Pisces, si quieres ahondar un poco más en el tema del amor, aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que tengas acceso a más material exclusivo, como el horóscopo especial del amor que comparto cada mes por acá. Bueno, espero que te haya gustado la lectura. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones. Si quieres una consulta privada, puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a las interrogantes que tengas. Que pases una excelente semana.